¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Jebachiño. Ya sabéis, Nakamas, que esta sección también es muy sencilla, como todas las de mi canal, que son muy sencillas de explicar y es que yo voy a Twitter. Os pongo una preguntita en Twitter, va el Tito Quinto, elige algunas de ellas, las pone en este vídeo, las comentamos, damos nuestra opinión al respecto, tanto en los comentarios como yo, pues aquí en vídeo. Y después, me dais el like, os suscribís y cada uno a su casa, aunque ya estéis en ella en realidad, pero bueno. Como siempre os digo, lógicamente no entran todas las respuestas a este tuit, en este vídeo son muchísimas, pero os dejo el enlace en la descripción al tuit para que podáis ir a ver las demás respuestas, porque creo que es de los debates que más respuestas interesantes ha tenido, o sea, me parece que todas tienen unos puntos de vista muy interesantes y que estoy seguro de que algunos de ellos darán en el clavo. Y Nakamas, ¿cuál es el tuit en cuestión en esta ocasión? El siguiente. Nakamas, hora de debatir. ¿Qué final creéis que tendrá el arco de Wano? Es para vídeo. Con final, pues obviamente, a ver, eso da pie a muchísimas cosas, lo que es la recta final, el último capítulo, sucesos finales de la recta final, muchas cosas, Nakamas, que comentaremos aquí. Este debate lo estrena... Lo que creo que puede pasar, pero no al final final, sino más o menos ya en la recta final, es que más o menos a las puertas de que Kaido muera, yo creo que nos podemos dar cuenta ahí, ahí se revelará que Kaido finalmente efectivamente escuina. A ver, por favor, décimo, de verdad, deja de decir tonterías, que es que no vales para nada más que para hacer el gilipollas y decir tonterías, por favor. A ver, yo si queréis os cuento lo que realmente pasa. Como tú dices, Quinto, lo que acaba de decir el décimo es una gilipollez enorme, o sea, eso no hay discusión, pero sí que lo de la muerte de Kaido, a ver, nosotros teníamos entendido, sí que hay una muerte, ¿no?, y relacionada con Kaido y tal, lo que pasa es que nosotros entendíamos la muerte de Kaido como que Zoro, Kido, Kurohika igual, o lo que fuera, pudiera aparecer y cortar de repente la cabeza a Kaido, lo que fuera, y es que realmente la cosa no va por ahí, la muerte de Kaido es un poco más... Tú tampoco hace falta que participes en exceso, ¿vale? Dejámoslo en que estrene este vídeo Ryutora Glares, que dice lo siguiente... Ni idea, pero unas muertes para Killer y Kid en plan Ace y Shirohika quedarían bien gustosas, ya nos han dejado bien claro, la muy claro, la cercanía, bueno, ahí la dislexia te ha jugado una mala pasada. Ya nos han dejado bien claro la cercanía entre estos dos y la muerte de dos supernovas, no creo que estuvieran muy fuera de lugar. Yo soy partidario de que en Wano, bueno, de hecho ya ha habido muertes, Kanjuro ha muerto, Yasuye ha muerto, ha habido gente, pues bueno, relativamente importante que ya ha muerto, pero creo que todavía quedan muertes bastante más importantes, y creo que si Oda quiere meter cierta similitud con la guerra de Marineford en muertes de escala muy alta importantes, no creo que Kid o Killer sean lo suficientemente equivalentes a una muerte como la de Shirohika y la de Ace. Sin embargo, sí que creo que va a haber muertes paralelas a estas. La primera de todas es, creo que obvia, la muerte paralela a Shirohika. Sería la de Kaido, un Yonkou seguramente de un discurso final, no creo que tan legendario como el que nos dio Shirohika, pero sí que creo que Kaido tendrá una gran muerte en este arco, no creo que vaya a salir ileso de este arco, sinceramente. En el país de Wano morirá y tendrá una muerte ligeramente similar a la de Shirohika para mí, y también es verdad que debería haber una muerte ligeramente paralela a la de Ace. No creo que sea la de un Supernova, creo que es una muerte que el comentario de otro Nakama, que vamos a leerlo ahora para enlazarlo bien, me ha abierto las puertas a algo que puede ser muy impresionante. Este comentario es de Powcry y dice lo siguiente, Yamato se sacrificará para ayudar a matar a su padre y así como hizo Oden, ayudar a que Momonosuke abra Wano al mundo. Lo último de ayudar a que Momo abra el mundo a Wano y no sé qué, eso vale bien. Pero Yamato, Yamato puede ser Nakamas, ¿no? No veis, o sea, yo en principio no veía posible que Yamato muriera en este arco de Wano, lo veíamos muy, pues, o yo qué sé, yendo con los Mugiwaras o con Trafalgarlo a descubrir mundo y lo que fuera, pero cuidadito con que parte de la dureza del arco de Wano no esté en el sacrificio de Yamato. Hacia Momonosuke, efectivamente, para salvarle de las garras de Kaido y lo que sea, no creo que Kaido mate a su hija directamente a Yamato, pero alguien sí, y que Yamato se ponga de por medio y de esta forma se cumpliría ese paralelismo que estamos buscando entre Shirohige y Kaido y sus respectivos hijos, aunque uno de ellos no sea biológico, vale, Shirohige, Ace, que le considera a su hijo y Ace considera a su padre, muera en esa misma guerra, sacrificado por los mismos motivos que los que Yamato, hija de Kaido, se sacrificaría, que sería salvar a alguien muy importante para esa persona. En este caso sería Momonosuke, en el caso de Ace fue Luffy. Cuidadito que entre estos dos comentarios que acabo de leer, Nakamas no hayamos sacado la conclusión de que Yamato no salga de Wano, y es verdad que sería muy triste que no se cumpla ese sueño de Yamato, pero es que Ace tampoco cumplió su sueño cuando murió, o sea, Ace quería hacer a Shirohige rey de los piratas y en su defecto ver a Luffy siendo el rey de los piratas. No va a haber ninguna de las dos, el sueño de Ace no se ha cumplido, cuidadito que el de Yamato tampoco se cumpla. Shirohai comenta una alternativa bastante interesante y es la siguiente, no pueden versus Kaido, Big Mom rapta a Robin y se van a la isla Jojin, aparece Shanks y se pone a pelear versus Kaido para que los Muigwara vayan a rescatarla. Aquí veo una parte muy interesante y una gran parte, para mí, para mi gusto, descartable, que es que yo sí que creo que los Muigwara y en especial los Supernova en general, sí que van a poder con Kaido, o sea, yo no creo que Kaido consiga salir de Wano, ni vaya a salir ileso, ni que tenga que venir Shanks a derrotar a Kaido, y nada por el estilo. Luffy y los Supernovas, pero en especial Luffy, tienen que demostrar que pronto se van a comer ya a los Junko y la nueva generación viene pisando más fuerte de lo que incluso los Junko creían. Entonces, en Wano tiene que haber mínimo el derrocamiento de uno de los Junko y está claro que tiene que ser Kaido. Sin embargo, sí que me parece muy interesante la alternativa de Nico Robin, porque recordemos que en el capítulo, creo que es el 999 o el 98, diría que el 99, están dialogando Kaido y Big Mom y dicen que puede matar a quien quiera, pero que, por favor, Kaido, no mates, bajo ningún concepto, a Nico Robin, porque es una tía que sabe leer los Poneglyphs y nos puede ser de gran utilidad. Que Big Mom se escaque de Wano para llevarse a Nico Robin consigo, y ya sea a la isla de Ojin o a donde sea, y que quede capturada, un poco como el CP9, es lo único malo, que sería un poco repetir argumento, pero de otra manera, podría ser una alternativa muy interesante. Tampoco estaría tan en desacuerdo con Oda si decide hacer esto y repetir un poco más o menos el argumento del CP9, porque realmente nos volverían a mostrar la importancia que tiene Nico Robin, ya no en la tripulación, en todo el mundo. En principio, que sepamos, es la única persona de todo el mundo capaz de descifrar algo que es vital para ser el rey de los piratas, para llegar a Laftail, para conseguir el One Piece y, por ende, derrocar al gobierno mundial. O sea, Robin tiene una importancia que igual muchas veces se nos olvida que tiene, y Oda con esto nos recordaría la gran importancia. De esta manera, también, además, se nos dejaría como un arco con un final agridulce y muy abierto que nos llevaría directamente a la isla Yojin, y de esta manera, ya tendríamos esa razón de una guerra en la isla Yojin entre Big Mom y Luffy, únicamente ellos, sin supernovas de por medio y nada, Big Mom contra Luffy, donde se destruiría la isla Yojin en esa guerra, y de ahí, pues, toda la predicción de Madame Charlie. Yo, eso aparte del comentario, lo veo muy bueno. Prometeo 21 opina otra cosa sobre Big Mom, escuchemos. Llegada de la marina con Ryukuyu y Kizaru a la cabeza y capturarán a Big Mom. Los Moogies estarán todos reventados. Sanks será quien los salve de la marina. Creo que al final de Wano veremos el reencuentro más esperado, en el momento perfecto. Lo único en lo que discrepo es en que capturen a Big Mom. Yo sí que creo que Big Mom va a ser un Yonkou que va a salir de rositas de Wano, a diferencia de Kaido, que, repito, se quedará en Wano. Big Mom, de una manera u otra, yo sí que creo que su final no está en Wano, sino en la isla Yojin o en Elba. Y no me parecería tanta locura y tan sorprendente que Sanks acabase apareciendo al final de Wano y, bueno, repitiendo un poco lo de la guerra de Marineford, ¿no? Muerte de un Yonkou, muerte del hijo del Yonkou. Aparece Sanks a poner paz ante la marina. Serían cosas repetidas, pero que gustaría verlo. Y muchos igual pensáis, joder, pero es que no puede ser que tan pronto se encuentren Luffy y Sanks. A ver, a ver, ¿cómo que tan pronto Nakamas? O sea, que vale que no estemos asimilando que el final de One Piece esté cerca, aunque cerca implique 5 o 6 años. Pero es que ya estamos en la recta final de One Piece y no podemos esperar hasta el ultimísimo capítulo para que Sanks y Luffy se reencuentren. O sea, Wano es el gran inicio del fin de One Piece, donde de aquí va a desencadenarse todo el final. La guerra final, la guerra por los Poneglyphs, Laugh Tale... Todo eso está empezando en Wano. Ya es el final de One Piece, aunque sea un final muy prolongado. A mí, que al final de este arco sea cuando se encuentren Sanks y Luffy, después de haber derrotado Luffy a un Yonkou, ya siendo un gran pirata, eso sí, no creo que le devuelva el sombrero, pero después de que el reencuentro este sea ya... De hecho, Sanks, cuando vio la recompensa de Luffy de 1.500 millones y su título, un poco falso, pero bueno, de quinto emperador, Sanks dijo, no queda tanto para vernos. Así que yo, de momento, soy partidario, a no ser de que según vaya avanzando Wano se vaya descartando. En principio, soy partidario de que al final de Wano puede pasar esto, que la Marina aparezca para intentar capturar a los Yonkou, Supernovas y todo lo posible, y por otro lado, que aparezca Sanks para frenar eso, porque obviamente los Supernovas no van a ser capaces de frenar a Kizaru, Ryukuyu, a Kainu, quien aparezca, después de haberse reventado a los Yonkou. Oda sonría satisfecho mientras nosotros nos quedamos con cara de Usopp vs. Subar. Eso está clarísimo en la cama, eso lo saben hasta los indios. Una vez derroten a Kaido todos los Muigwaras al completo, brindarán con Saki y después de la celebración, Luffy se enterará de todo lo que ha pasado en el reverie con Sabo, Vivi y Hancock. Yo creo que mucha gente nos estamos esperando un gran banquete al final del arco de Wano, ¿no? Pues como es lo típico en muchos arcos, en la isla de Yoyin, en Arabasta, bueno, en casi todos los arcos prácticamente, en Thriller Bark también, hay una gran comida brindando con Saki, cantando el Saki de Pink, si no sé quién, no sé cuál. Estaría muy bien que en Wano fuera así, teniendo en cuenta sobre todo toda la hambriuna que hay ahora mismo en Wano. Pues que al final de Wano, como Luffy le prometió a Tama, tengan toda la comida hasta hartar, hasta que no puedan comer más, pues me parecería muy buena forma de empezarlo con un gran banquete. ¿Qué pasa? Que si pasa finalmente lo de Nico Robin y Big Mom, pues obviamente no habría un banquete, o por lo menos sería un banquete bastante agridulce. O sea, quiere decir, se han llevado a una Mugiwara, no pueden estar tranquilamente comiendo como si nada. Entonces, yo creo que pasará una de las dos. O hay un gran banquete, cosa que es muy típica en One Piece y podría pasar, o Big Mom se lleva a Nico Robin, a Elbaf, a Wano, o sea, perdón, a Isla de Ollín o a donde sea, y el banquete igual se tiene que aplazar. Que bueno, tampoco sería una mala opción, aunque fuera demorarlo y hacerse derrogar demasiado un banquete. Estaría guay también que Luffy dijera, lo siento, Tama, pero ese banquete que nos prometimos tendrá que esperar un poco porque tenemos que rescatar a Minakama, no sé qué. Pasa todo lo que tenga que pasar y luego ya vuelvan a Wano y está el banquete. Sería bonito también, pero igual es hacerse derrogar demasiado para un simple banquete. Entonces, yo creo que aquí ya estamos desvariando un poquito, pero como bien dijo Oda, efectivamente, se suponía que en 2020, así que ahora, bueno, como se han retrasado un poco los capítulos por el COVID y demás, seguramente principios de 2021, Oda dijo que en este año, es decir, antiguo 2020, pero ahora, tanto Sabo como Bibi como Boa Hancock estarían en grandes problemas. Boa Hancock, sabemos que van los marines a por ella porque el sistema de los Ichibukai se ha ido a la mierda. Sabo, no sabemos qué ha pasado con él, pero algo ha pasado y Bibi, pues bueno, que Im tuviera en la mano el cartelito de Bibi, pues da que pensar. Entonces, todas esas cosas puede ser que lo veamos no al final de Wano, perdón, sino en el entreacto que es posible que esté cerca de darse. O sea, ya estamos en el tercer acto, es muy posible que pronto acabe este acto y antes de empezar el cuarto Oda entre acto y acto mete unos capítulos pues bastante fuertes que son lo que hay ahora mismo en el anime. Pues que en ese entreacto se den los resultados de qué ha pasado con estos tres personajes no me sorprendería tanto y de hecho encaja muy bien porque si Oda quería en 2020 meter esas noticias y se ha retrasado los capítulos por el virus, pues que en inicio de 2021, es decir ahora, se dé ese tercer entreacto. Shanks se pasará a saludar. ¿Os imagináis? Esto es Wano, ¿no? Ey, adiós. Y nada más Nakamasuelis, espero que os haya gustado este debatillo, os recomiendo que vayáis al tuit que os he dejado ahí de lo primero de todo en la descripción para ver las demás respuestas porque hay más de 100 respuestas, o sea, y muchas muy interesantes, así que si queréis que podéis participar obviamente y demás, también aquí en los comentarios y como siempre os digo me gustaría muchísimo que me regalaseis un like, y sobre todo Nakamas que os suscribierais si todavía no lo estáis porque esto tiene que seguir para arriba Nakamas. Muchísimas gracias por todo, nos vemos dentro de nada con la review del capítulo 1001 y nada más. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!